Hace algunos días te hablé del caso de Paris y Cuaron Harvey, unos primos menores de edad que de una manera no esclarecida, encontraron un arma de fuego, costándole la vida a ambos pequeños, quedando todo grabado en un en vivo de Instagram. Bueno, el caso del día de hoy es algo parecido, pero ocurriendo en Argentina, y es que aún no se puede entender cómo tener armas de fuego en el hogar, en lugares a los que los menores pueden tener acceso fácilmente. Este es el caso de Georgina Magaly Vega, bienvenido una vez más a Palescore. No, no, de los pies, de los pies, que es un braude bien, verga, si quieres ir de derecha a la piscina, a la pared, a ver, que se vea ahí del puto ir a ir a ir a morir a lo que se pasa. Los siguientes hechos ocurrieron el 16 de mayo del año 2017, en la localidad de Santa Rosa de Calchines, un pequeño pueblo dentro del departamento santafesino de Garay, Argentina. La pesadilla comenzó cuando tres compañeritos de Georgina decidieron reunirse en la casa de la pequeña para realizar una tarea escolar en conjunto. Al parecer, la curiosidad le ganó a uno de los pequeños, que decidió tomar una escopeta que pertenecía al padre de Georgina, que no se encontraba en el hogar en ese momento. Pero el destino de Georgina se selló cuando los pequeños lograron encontrar los cartuchos del arma para proceder a jugar con ella. En la grabación, vemos a una de las compañeritas de Georgina transmitir el cómo manipulan el arma en un en vivo de Facebook. Otra compañera se encierra en otra habitación no queriendo saber nada de esos juegos, y a otro compañerito apuntará a Georgina, que irónicamente le dice, Si me matas, te mato yo a ti, entre risas de los pequeños, y mientras la camarógrafa se enfoca a sí misma, podemos escuchar de fondo el disparo de la escopeta. Inmediatamente, los gritos de horror de los pequeños comienzan, entre llantos, le dicen al chico que que había hecho, los pequeños salen de la casa gritando, de esta forma termina el video. ¡Gracias! 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 Los vecinos al escuchar los gritos salen a preguntar qué sucede, hablándole a la ambulancia que solo encontró a la pequeña Georgina de 12 años ya sin vida en medio de un charco de su propia sangre con varias heridas de perdigones en el rostro. Las autoridades clasificaron el hecho como un terrible accidente. Una vez más agradecer a Bayonne KM, Liancito New, Giovanni Molina, Karen Díaz, Adrián Eduardo, Edgar Villanueva, Twig RL, Gonza, Crispa, Yasuo, Sander Mead y Linfa Kubustos por apoyar económicamente a este proyecto y gracias a nuevos y viejos suscriptores ya estamos cerca de los 100.000. Gracias. 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 Gracias.